Buenos Días Hola, hola, nuevamente estamos de regreso en su revista Buenos Días Nicaragua y como les comentaba acerca de las estafas bancarias por suplantaciones de identidades que sabemos que han ocurrido últimamente y recientemente muchos casos sobre este vamos a hablar con la abogada Heysel Bojorge que nos va a explicar los pasos, las consecuencias cómo ocurre esto, verdad, en lo que son las estafas, las identidades bancarias Hola, buenos días, Heysel Muy buenos días, gracias por la invitación, sea por un placer estar acá en el Canal 12 este es un tema súper muy importante, verdad, la suplantación de identidad porque ha sido un delito que ha venido evolucionando con el paso de los años porque estamos ahora frente a nuevas tecnologías, estamos frente a nuevas formas de comunicación, verdad y entonces se ha hecho más fácil poder hacer este tipo de estafas en el caso de la suplantación de identidad con las personas porque estamos en un nuevo mundo y estamos también frente a nuevos retos a los que nos enfrentamos también como usuarios de este tipo de servicios bancarios en este caso, cuando hablamos de la suplantación de identidad, verdad específicamente nos referimos a que una persona se hace pasar por una entidad confiable o por una persona legítima para ser un robo de información personal o bien cometer un fraude en este caso, verdad, cuando hablamos de las estafas de suplantación de identidad en línea, pues también nos referimos a el envío de correos electrónicos, el envío de mensajes de texto llamadas por teléfono, verdad en los últimos meses hemos estado frente a diferentes delitos de este tipo, verdad que hemos visto en noticias no solo fuera de Nicaragua, sino también en nuestro país distintas estafas que se han realizado incluso por medio de WhatsApp te hacen una llamada y te ponen el logo de alguna entidad bancaria en el número de WhatsApp que está asignado, verdad y las personas pues caen en la trampa creen que realmente es la entidad bancaria la que está llamando y la que está solicitando información en estos casos, verdad, uno de los peligros más grandes cuando ocurre este tipo de delitos, verdad es primero el robo de la información personal ahí estamos hablando de contraseñas estamos hablando de tarjetas de crédito números de tarjetas de crédito códigos de seguridad y además pues el robo de la información personal como tal el cédulas de identidad, verdad también hay que tener mucho cuidado con esto muchas veces dejamos nuestras cédulas abandonadas o quedan tiradas y pues las personas las utilizan para poder luego cometer fraudes otro tipo de peligro también pues está el tema de los fraudes evidentemente ya con la información robada una vez que la información ha sido robada pues es más fácil que una persona haciéndose pasar por uno, verdad haciéndose pasar por la víctima pueda acceder a tener créditos pueda acceder a hacer compras incluso con tarjetas o compras en línea una vez que ha tenido acceso a la información personal que nos han robado, verdad por otro lado también tenemos las amenazas a la seguridad porque una vez que han violentado tu seguridad y te han robado tus datos personales y tienen acceso a tus cuentas a tus tarjetas a tus tarjetas tanto de crédito como de débito pues evidentemente caemos en una situación de inseguridad totalmente doctora y en este caso la persona afectada ¿a quién tiene que recurrir? ¿qué es lo que tienen que hacer? porque un ejemplo mi tarjeta la utilizaron para hacer compras grandísimas por decirlo así en otro país ¿a quién tengo que recurrir yo? en este caso aparte del banco aparte de la institución financiera sí lo primero es la institución financiera verdad porque lo primero que se debe hacer es solicitar la cancelación de todas las tarjetas de crédito solicitar la cancelación de todos esos créditos e inmediatamente la revisión y la investigación además de eso el segundo punto verdad es asistir a la policía nacional en este caso la dirección general de asuntos económicos que es la que se encarga de realizar las investigaciones una persona como víctima verdad también debe buscar la asesoría legal porque muchas veces precisamente por eso caemos en este tipo de delitos porque no tenemos la información completa verdad entonces necesitamos tener además de la información tener los recursos para saber cómo avanzar en este tipo de casos y cómo poder establecer a cómo estaban a cómo estaban inicialmente nuestras cuentas cómo estaban nuestros datos para poder iniciar también la investigación y poder iniciar un juicio verdad poder llegar al final de esto es importante además de esto trabajar directamente con las autoridades en este caso las autoridades correspondientes nosotros como las personas pues como víctimas de darle información brindar toda la información que tengan asegurarse de que también la institución bancaria esté trabajando de la mano con las autoridades policiales en este caso también es importante como forma de prevención verdad una vez que estamos frente a esto también es importante comenzar a hacer el cambio de contraseñas solicitar nuevas tarjetas utilizar cambios también en los usuarios de ser necesario porque muchas veces también ocurre con las compras en línea verdad las personas tienen acceso a nuestra información porque utilizamos diferentes plataformas para comprar en internet entonces cuando utilizamos las plataformas y un grupo de la información personal o muchas veces una filtración de datos también personales verdad entonces es importante poder actuar en este caso pues pensando en primeramente pues hacer los cambios necesarios de contraseña utilizar el el doble el doble factor de autenticación que esto es muy importante cuando se trabaja en línea cuando se hacen compras en línea es muy importante hacer uso de esto porque esto significa que además una persona puede obtener la contraseña puede obtener el usuario pero si uno tiene el doble factor de autenticación activado la persona aunque tenga esa información no va a poder tener acceso porque también va a necesitar un código que llegue al número de teléfono personal del usuario de esa cuenta entonces también eso es importante proceder además de iniciar con la investigación la denuncia ante la policía hacer también la denuncia con las instituciones bancarias también es importante que nosotros como usuarios podamos recurrir a este tipo de herramientas ¿y en este caso cuánto tiempo puede durar tanto el banco como la policía brindarnos información de cómo si se resolvió de los tantos miles que tal vez me 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 hurtaron por decirlo así con compras que no eran mías por lo general se toman como un mes porque también va variando el procedimiento también varía de entidad bancaria a entidad bancaria ¿verdad? pero evidentemente pues eso es fácil de es fácil de 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 demostrar también es fácil de investigar porque al final todo lo que se hace queda registro siempre queda registro en la base de datos de las entidades bancarias entonces al final en cuestión de un mes ya puede tener cuando se tratan de casos en los que han habido estafas más grandes cuando se trata de que ya son bandas no es solo una persona o dos personas las que están actuando como estafador en este caso cuando son varias pues obviamente ya son investigaciones que toman más tiempo porque hay que investigar de todos los ámbitos y todos los aspectos de lo que se está de lo que está ocurriendo de lo que pudo haber ocurrido pero como decía muchas veces puede ser que nosotros como usuarios dejamos nuestra información desprotegida y otras muchas veces es porque dentro de las mismas instituciones hay filtración de información también está ese caso corremos riesgo por todos lados la verdad corremos riesgo sí la verdad es que lo mejor es estar totalmente primero educado es muy importante tener la información saber cómo protegerse saber cómo funcionan este tipo de delitos cómo funciona este tipo de estafas cómo funciona cómo las personas caen en la trampa muchas veces estar atentos la educación y la conciencia es lo primero que nos va a hacer estar alerta ante estas situaciones porque muchas veces recibimos a veces un voucher y tal vez es un photoshop y hay detalles que tal vez nosotros como usuarios que tal vez no estamos educados en cómo es que funcionan cómo se miren cómo es que trabaja el banco si realmente el banco hace llamadas desde whatsapp un banco no va a realizar llamadas desde whatsapp el banco realiza llamadas desde números fijos a eso quería llegar porque a veces dan hasta miedos abrir links ya sabes de whatsapp y a lo mejor como que dice banco o uno quiere la curiosidad dicen la curiosidad entonces uno toca y te pide otra información y más cuando uno es los adolescentes porque si han visto casos que los adolescentes también toman la información o toman la tarjeta de los papás y comienzan a registrarla para juegos para juegos y de ahí también se ve afectado uno se ve afectado porque pueden tomar esa información y ahí está lo que estamos hablando las estafas bancarias la suplantación de identidad exactamente por eso es importante el tema de la educación porque en tantos adolescentes como personas adultas también necesitamos estar tener toda la información clara y poder saber poder identificar todas estas todas estas alertas por otro lado estar atentos también de mensajes y llamadas inesperadas muchas veces hay muchas personas que tienen en sus cuentas ¿verdad? activada la notificación por mensaje de texto entonces si te hacen una compra y inmediatamente el teléfono cae si es una compra de tanto y uno dice yo no he hecho ninguna compra ¿verdad? el corazón se le hace pequeño en ese momento ¿qué es esto que hice? yo no estaba ahí yo no compré eso yo no compré exactamente entonces ahora en estos casos verdad el tema es estar alerta alerta también a mensajes llamadas que de repente o sea tal vez es una tarjeta que no has usado mucho tiempo pero te llaman que necesitan saber información que necesitan tener perderte cuentas contraseñas y en primer lugar pues ninguna entidad bancaria ni de ningún tipo pues te solicita ese tipo de información para trabajar pues porque al final queda vulnerable el usuario ¿verdad? en tercer lugar también es importante como yo mencionaba pues establecer o hacer uso pues de las herramientas que la misma tecnología te da en este caso pues el uso de la autenticación de doble factor ¿verdad? tenerla activada para todas las redes sociales todas las redes sociales traen esta opción lo único es que no vienen por defecto entonces ahí es donde quedamos al descubierto porque eso es opcional el usuario es el que hace uso de la herramienta y muchas veces se nos olvida exactamente se nos olvida exactamente entonces eso es importante ¿verdad? poder hacer esto en todas las cuentas de redes sociales así como las cuentas en las que tenemos estamos haciendo compras en línea todas estas plataformas famosas que incluso que sean famosísimas y uno cree que tal vez está comprando con full full seguridad ya tuve un caso hace poco hace como un mes tal vez de alguien que haciendo compras en una de estas plataformas famosas que uno cree que está 100% seguro pues al final le bloquearon el usuario después no podía cambiar la tarjeta no podía acceder a la cuenta cuesta un montón la plataforma no le daba respuesta entonces al final que le dije bueno cancelala no toque ya la cuenta cancela esa tarjeta que tenías asociada a la cuenta y saca nuevamente una tarjeta muy bien gracias doctora Geisel Bojorge ella nos estuvo comentando y brindando consejos de lo que debemos y no debemos de hacer en caso de que nos soliciten lo que son la información de nuestra tarjeta y tener mucho cuidado a la hora de realizar compras activar las notificaciones que fue un buen punto ya sea en todas las plataformas para tener mucha precaución y mucho cuidado a la hora de ingresar nuestros datos personales verdad de nuestras tarjetas así que nos despedimos muchísimas gracias doctora por esta entrevista por esta información que nos trajo el día de hoy claro que sí muchísimas gracias ya saben pueden siempre buscarnos en facebook como Bojorge y asociados también pues pueden escribirnos a whatsapp al 8569 4833 y pues siempre un placer estar por acá muy bien vamos a una pausa comercial pero regresamos con más de buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 www.canal12